En el 2013 tenemos nosotros un dato estadístico en comparación al 2012 en el ámbito de repatriados, extraditados, deportados, tanto activa y pasiva. En el 2012 se llegó a cerca de 45. Activa y pasiva es decir que el Ecuador, vinieron al Ecuador en calidad de detenidos y nosotros enviamos en calidad de detenidos. En el 2013 llegamos a 157. Fue un año muy productivo en materia de COPA-17. Detenidos, ya sea por repatriaciones, deportaciones y extradiciones activas y pasivas. Nosotros llamamos de activas cuando viene un deportado o extraditado a Ecuador. Y pasivas cuando nosotros entregamos a un detenido al país requiriente. En este año, como le he indicado, nosotros comenzamos en enero, llegó este deportado a los Estados Unidos, Ocampo, el uno de los más buscados de Santo Domingo. Tenemos la extradición desde Guyana francesa del Pakistán Islán. Él llegó por el caso de la muerte del señor exsecretario de la Administración Pública, Wilson Merino. Ya nos entregó Guyana francesa. Él está aquí y está ya detenido. El día entregamos al ciudadano italiano a Roma, desde Tavavela. ¿Cuándo lo entregaron, perdón? El día miércoles 27 de enero del 2014, le entregamos desde el aeropuerto a funcionarios de Interpol Roma. Y ayer entregamos en cooperación con el Ministerio de Justicia nueve personas privadas de la libertad colombianas, en Rumichaca. Es un convenio que nosotros tenemos de apoyo en materia. Son 12, ¿no? 12, entre repatriaciones activas y pasivas. Son 12, ¿no? Son 13, ¿no? Son 15, 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 ¿no? Gracias.